En las aulas de las casas de altos estudios de todos los territorios se han formado profesionales que con vastos conocimientos económicos, científicos, políticos y sociales forman parte de la construcción de una isla que siempre ha confiado en sus estudiantes universitarios. A través de la investigación, de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, donde la universidad juega un papel fundamental en brindar soluciones desde el punto de vista científico a los problemas que hoy tiene la sociedad. Y los jóvenes hoy más que nunca están a la altura de su tiempo. En tiempos donde la pandemia provocada por la COVID-19 ha traído cambios en todos los sectores de la sociedad, continuar con los estudios es tarea principal, aun cuando el proceso docente educativo no sea el habitual. Cada una de las carreras de nuestra facultad y también de nuestra universidad han diseñado sus espacios a partir de ese estudio a distancia mediante la creatividad de sus guías de estudio, de sus materiales, del uso de la bibliografía, de utilizar diferentes alternativas de comunicación con los estudiantes, siempre atendiendo a un enfoque individualizado, de llegar a todos y a cada uno de nuestros estudiantes, aun cuando vivan en condiciones lejanas de la universidad y aun cuando las condiciones tecnológicas tengan dificultades en la búsqueda de esas alternativas. La juventud yo pienso que también firme en estos momentos al lado de la revolución. Hay que tener en cuenta que en la universidad está la vanguardia de la juventud cubana y ellos siempre van a estar presentes en función de las defensas, de las conquistas de la revolución. Y es que tal como expresara el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, en su cuenta de Twitter, en las universidades está el futuro de la patria. Marian Cueto Groero, Notisur.